El defensor del pueblo califica de una burla el acuerdo que firmó el gobierno con la dirigencia de los discapacitados que no marcharon. El defensor del pueblo llegó a la calle Indaburo, donde se encuentran las personas con discapacidad. El propósito, escucharlas en sus quejas y solicitudes. Anteriormente, el gobierno llegó a un acuerdo con un sector que no participó de la caravana y las protestas. Han utilizado a un grupo paralelo para dar la apariencia de que habría voluntad de solución. Constituye una burla, una burla a este sector movilizado. ¿Por qué no se puede declarar que el caso está cerrado? En la víspera, dos personas que en sus sillas de ruedas se colgaron de la pasarela de la Pérez Velasco, pidiendo una reunión con el presidente Evo Morales para solicitar el bono mensual de 500 bolivianos. No entendemos la insensibilidad del gobierno, no obstante haber hecho las exhortaciones, para que precisamente de parte de ellos se flexibilice. En atención a que lo que estaban y lo que están pidiendo no es un favor.